¡Los Coroneles! Nosotros trabajamos en la construcción, pero lo que en realidad queremos es dedicarnos a la música. Para la primera ronda decidimos irnos manejando de Chicago a Los Ángeles. Duramos manejando 36 horas. Cuando vimos la ciudad de Los Ángeles, sentimos alivio y emoción. ¿Quién iba a pensar que una burra se disfrazara de cedra? Yo veo dos bajos quintos tocando lo mismo. ¿No se animan a correr uno de los dos o qué? Y por eso nos estamos preparando duro para demostrarle a Pepe Garza para qué son los dos bajos quintos. Y le vamos a callar la boca. Desde la ciudad de Chicago, ellos son Los Coroneles. Una costumbre a decir cosas es así. Pero contigo yo te haré un exceso. Tal vez se suene un poco raro eso que digo. Pero te juro que me manda el corazón. Y así de la nada. Te convertiste en todo lo que yo más quiero. Eres la dueña de mis sueños y mis versos. Lo más hermoso que me ha corrido mis sueños. Y sin mentiras. Eres tú lo que más quiero. Se escuchan acoplados, se escuchan Machín, pero hubo dos o tres detallitos ahí, pero son... Es nomás cosa de arreglar eso y créanlo que se va a escuchar Machín. Ustedes vieron desde Chicago manejando hasta California. La vez anterior. Eres definitivamente no. Ay, qué sarcástico. No cuenten con ellos. Fotos y recuerdos, como diría en Paz Cancelina. Tienen que cantar mejor todavía. Tienen que echarle más ganas, suerte. Pero por esta vez yo los veo jodido. A ver, a ver, yo le voy a preguntar a una veterana de aquí, de este show, que casi casi lo comenzó. Claro. Mi querida amiga y estrella, Patti Manterola. No, la verdad, felicidades, chavos. Sí noté, por ejemplo, la primera voz y la segunda voz totalmente no iban a tiempo, no iban juntos. Entonces esa parte la tienen que mejorar muchísimo. Hubo varios problemas de desafinación. Uy, Patti, estás peor que Pepe. Pero no, estoy diciendo la verdad. La verdad. Pero algo que me gustó mucho fue la presencia que tienen en el escenario. Guapo. Eso es muy difícil de conseguir. Se tiene o no se tiene y ustedes la tienen. Patti, por favor. Mira, Ana Bárbara últimamente está un poco cansada. A lo mejor podría regresar al show. ¿Viste? Agárreme porque va, agárreme. Agárreme, agárreme que me voy. Si tú te vas, yo me voy, Ana Bárbara. ¿De verdad te vas conmigo? Me voy contigo hasta el fin del mundo. Ya le dije a mi esposa, al día que me vaya con la Bárbara no la hagas de tos. Muchachos del bajo, no te le escondas al del bajocesto. Estabas allá tufavo, allá atrás. Sal a que te vean bonito acá. Don Cheto, don Cheto, no lo regañé tanto. Así soy yo, así hablo yo golpeado, hijo. Y ahora que viene de enfermero, peor. Enfermero. Sí, ¿verdad? Mire, coroneles, son los primeros de la noche. Esto no está dicho. Con ustedes arrancamos. Pasen con sus compañeros. Gracias. 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 Gracias.